Comienza nuestra ruta alternativa Lerzo. Esta ruta alternativa es la que se utiliza cuando por alguna razón muy particular o frente a una emergencia o accidente como hoy día. Estamos grabando en la ruta Lerzo. Salimos de alto La Paloma. Ya estamos grabando hoy día lunes 27 de septiembre cuando justamente a las 2 y media de la tarde hay gente de a pie porque la locomoción está muy complicada. Las micro pasan llenas. Ocurrió un accidente entre el Puente de la Arena y el Puente León que le llamamos nosotros los históricos. Seguimos avanzando. Vamos por la ruta Lerzo. Aquí ya vamos hacia La Vara. Constructora Navarro. Aquí van pasando moteles como el Yugo que está al frente al lado derecho y se ven muchos vehículos juntos porque hay un accidente en este minuto en el sector de, repetimos, Puente León y Puente Arena. Entonces eso genera esta nueva ruta. Entramos a La Vara. Cuando ocurre eso, cuando se corta la carretera o cuando los alecinos se toman la carretera por alguna de sus demandas y movimientos sociales, se entra aquí. Aquí vamos a la Vara, la Vara, la Vara conocida como la Vara principal que está asfaltada. Esta es la calle central que antiguamente era todo horripeado pero ahora está con pavimento. Además al lado izquierdo aquí se está construyendo 6.000 casas por parte de la constructora Galilea y nosotros tomamos este rumbo. Hoy día lunes, tipo de las 6 y media, en puerto para las 7 de la tarde, cuando ya está cayendo la tarde. Quisimos grabar la ruta alternativa desde Puerto Manalers. Aquí llegamos al cruce de La Vara. A la mano derecha está Senda Sur y a la mano izquierda para donde vamos nosotros está Senda Central. También está asfaltado. Esto se hizo, se terminó de construir el año 2009. Una cosa impensada quizás para la gente que fue de la Vara algún día y que hoy día puede ver este video a través de YouTube o Facebook. Esta es la ruta asfaltada Senda Central. Algo inimaginable hace muchos años atrás pero que en el reciente gobierno de la presidenta Bachelet sí fue posible, como muchas otras rutas más, y se ha convertido en un hermoso paseo. Pero hoy día es la ruta alternativa. La ruta alternativa que se usa cada vez que hay una emergencia o un corte carretera. Como hoy día estamos justamente frente a un accidente entre el Puente León y el Puente León. Dos buses de Trasmón chocaron casi frontalmente producto de allí una maniobra entorpecida porque había algo líquido botado en el suelo, en el pavimento, en el asfalto en este caso, más la lluvia prácticamente estaba en Jaón. Seguimos en Senda Central, vamos ingresando a Senda Central en el sector de La Vara porque ahora esta es la ruta alternativa a Alerce, por donde pasan todos los vehículos que van de Puerto Montt a Puerto Varas por Alerce cuando está cortado el camino y en la vara central. Vamos hacia Senda Central y donde también tenemos que recordarle a los amigos que están viendo este vídeo que por donde vamos a pasar un ratito más después de pasado aquí Senda Central que es una hermosa vía. Estamos en septiembre, tarde, invierno y todo, pero a pesar de ello se ve muy lindo. Un poco más arriba entre la Senda Central y la Colonia Alerce, que es para donde vamos nosotros para posteriormente bajar hacia Alerce, se realizan los tramos de ciertas fechas del Rally Abosur, ya, que es una federación de automovilistas de Puerto Montt y otras ciudades del entorno que participan en el regional Abosur. Así que seguimos, seguimos avanzando, seguimos avanzando, nos escuchamos de fondo ahí cuando nosotros íbamos grabando con la cámara, esto fue grabado con la cámara fotográfica, la función de vídeo, mire la cantidad de vehículos que vienen. Estos vehículos vienen de Puerto Varas, tuvieron que subir por la colonia, meterse por el camino por donde nosotros vamos a ingresar en unos minutos más, donde termina el asfalto hasta el camino a la colonia de Alerce, el Rally, que se hace siempre. Bueno, como decíamos ahí, estos vehículos vienen de Puerto Varas, llegaron a Alerce, entraron por el camino a la colonia y venían los Alerce hasta la esquina de la escuela Rural de Alerce, ahora, ahora vamos a senda central, camino a la colonia, y de ahí vamos a bajar a Alerce. Aquí entramos. Tres kilómetros que nos asfaltaron. Este camino es donde se realiza el Rally, desde donde termina el asfalto de senda central hasta colonia de Alerce. Como verán, hay un bosque también muy frondoso, es una ruta preciosa en verano. Hoy día estamos, repetimos, 27 de septiembre, 27 de septiembre estamos con lluvia, además con toda la tensión del día, porque vamos cerca a las 7 de la tarde y el accidente ocurrió a las 2 y media de la tarde. Y todavía no se despeja la carretera, entonces, todo el mundo anda un poco como nervioso, porque todavía está la tensión en el ambiente. El accidente ocurrió hoy día, lunes 27 de septiembre, a eso de las 14.30 horas, con dos micros que chocaron casi frontalmente, de la empresa Busy Transmon, con cerca de 30 heridos, de los cuales hay dos a tres personas que están con cierto compromiso de su integridad física, pero más allá de eso, no hay riesgo vital. Mire el paisaje. Ahora no se ve muy bien, porque es muy acogedor, porque es un día de septiembre, con pinta de invierno. Aquí vamos avanzando desde senda central hacia el camino de la colonia Lerce, esta es la ruta alternativa, y esto es lo que les sirve todavía a los deportistas automovilísticos para realizar el rally, alguna fecha que se ha desarrollado hoy. Seguimos entre senda central y colonia Lerce. Entonces hoy día estamos nosotros, aprovechamos hacer este vídeo con una cámara fotográfica, que es lo más práctico para poder subirlo a computador e internet. Seguimos en la ruta alternativa. Seguimos en la ruta alternativa, senda central, colonia Lerce. ¿Quién está haciendo tacos? La micro acá adelante. Debe tener problemas con el camino. Una de las detenciones que tuvimos que realizar. Se puede dejar pasar a todos. ¿Cuánto queda de datos todavía? ¿Como dos kilómetros? No, queda menos. Nuestro chofer, porque hay un vehículo arrendado. No la recorrí ese año. El año pasado, el año pasado vine. Cuando vine a ver el asfalto. Estaba un poco nervioso porque no conocía la ruta. Desde senda central a La Vara. Seguimos con la ruta senda central a colonia Lerce. Hoy día estamos haciendo este vídeo para mostrar la ruta alternativa de Puerto Monta de Lerce, o Puerto Monta de Lerce-Puertogara. Cuando ocurren eventos de emergencia. Y se corta la carretera Lerce. Hoy día está cortado por un accidente de los buses Transmol. Desde las 14.30 horas. Y aquí vamos ya cerca a las 7 de la tarde. Vamos, mire la lentitud. Hay una caravana de vehículos que vamos hacia colonia Lerce. Para luego recién bajar hacia la ciudad satélite de Lerce. Mientras que encontramos de frente también muchos vehículos. Muchos vehículos que vienen de... Las micro, bueno, que siguen circulando. Pero por este sector... En verano y vehículos solos bonitos y... Buen clima. Se agarra un poquito. Aquí está, andamos circulando... Anda circulando... La empresa de buses Transmol con su terminal. Este camino llega arriba, chicos. Sí. Y ahora tomamos camino de la colonia, pero vamos a llegar al asfalto un ratito más. Un par de segundos. Y tomamos una Lerce. Ya. Tomamos asfalto de colonia Lerce a... A Lerce. Significa que aquí estamos a... Dos kilómetros y tanto. No va a Lerce. Vamos a ir. Sí, alcanza. Ya, vamos bajando hacia Lerce la ciudad ahora. Qué Ecole. ¿Estigo derecho? Sí, derecho, porfavor. Seguimos bajando hacia Alerce Y vamos ingresando a Alerce Histórico por Camino de Colonia Ingresamos a Avenida de Alerce Alerce Histórico Hacia Gabriela Mistral Hacia Gabriela Mistral